Ni tú ni yo podemos ser amantes, ni tú ni yo podemos ser constantes. Olvidar para siempre es mejor lo alembrío del pasado y el dolor. No, Trinino, no dudes que te quiero y yo por ti daría al montero. Vuestro amor no padeo olvidar. No quiero que me engañen ni engañar. Trinino, eres muy cruel conmigo. Más cruel yo soy conmigo misma. Adiós. Adiós. Adiós.